algunas personas en momentos de adversidad puede que mencionen esta expresión silver lining silver lining a qué se refieren veamos primero de dónde salió esta expresión estas dos palabras vienen de la frase siguiente every cloud has a silver lining cada nube tiene su revestimiento plateado y qué significa la idea aquí es que la lluvia puede caer de una nube y esto se asemeja a una situación difícil por la que pasamos pero luego de la lluvia puede suceder que el sol cubra la nube con su luz silver significa el color plateado y lining no tiene nada que ver con línea lining significa revestimiento forro por ejemplo lining es el forro que tiene un saco por dentro silver lining por lo tanto es el lado positivo que uno puede encontrar de una situación negativa es el rayo de esperanza en medio de la turbulencia siempre hay un lado positivo para cada fracaso deberías aprender a no repetir el mismo error y buscar otras opciones there's always a silver lining to every failure you should learn not to repeat the same mistake and look for other options